... Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarrollado de manera conjunta la operación Sixto Catwoman... ...que se ha saldado con la desarticulación de dos importantes puntos de venta de droga al menudeo... ...y la detención de los cuatro cabecillas de la organización. En los cuatro registros efectuados se han incautado 300 gramos de heroína dispuesta para su inminente distribución... ...un kilo de cocaína, 60 gramos de marihuana, un kilo de sustancia de corte, balanzas de precisión, dos turismos de gama alta y varias armas. Una imitación de fusil de asalto de aire comprimido, una pistola de aire comprimido, tres katanas japonesas, un hacha de doble hoja y una ballesta artesanal. Las actuaciones han sido coordinadas por el Centro de Coordinación del Crimen Organizado del Ministerio del Interior... ...que se hizo cargo de dicha labor después de que las investigaciones iniciales emprendidas por ambos cuerpos policiales... ...coincidieran en alguno de sus objetivos, relacionados con el tráfico de drogas, para continuar la labor policial de forma conjunta a partir de ese momento. Durante los registros, los agentes comprobaron que en dos domicilios donde se traficaba con heroína y cocaína... ...residían menores de edad, que convivían en contacto directo con los lugares de guarda y manipulación de las sustancias ilícitas intervenidas... ...así como diversos tipos de armas blancas y una de aire comprimido que estaban perfectamente accesibles. ¡Gracias por ver el video!